¡Son seres humanos! ¡Cállate a la fumada! ¡Pátrona, por favor! ¡Al mi pina! ¡Aquí ninguna va a comer! ¡Me sacas ahora mismo a esta gente de aquí! Muchas gracias, señora, por haber venido al llamado que le hice. Me siento muy contento de que estén aquí. Ya necesitábamos una persona para que haga las cosas de la cocina, limpie la casa. Esta casita que está aquí pasamos nosotros en época de invierno. Ya de verano nos vamos para el pueblo. Allá tenemos nuestra casa, nuestra mansión. Muchísimas gracias, patrón, por su llamado y también por la confianza. Nosotros, la verdad, somos unas personas muy trabajadoras. ¡Qué bueno! Si gusta, le podemos preparar una gallina criolla. Lo único que le quiero pedir es un solo favorcito. Dígame con confianza. Lo que pasa es que mi abuelito y mi hija no tienen dónde quedarse. Quisiera saber si tiene algún cuartito para quedarnos ahí los tres. No importa. Nosotros no lo vamos a incomodar para nada. Pues sí lo tengo. Este, se pueden quedar. Para mí no hay ningún inconveniente. ¿Cómo se llama el caballero? Te estrumaban al señor, a sus órdenes. A mucho gusto. Malvino Paiva. Nosotros somos unas personas muy trabajadoras. No se va a arrepentir. Yo sé que sí lo son. Verá, voy a aprovechar para ir a ver a mi esposa, ¿sí? Espérenme un momentito, ya vengo. Para que ella los conozca y le dé la bienvenida también. Perdón, ¿ah? Quedan en su casa. Sigan, mamá. Mi amor. Querida. Mamá, vamos a dormir una cama calientita, ¿verdad? Claro que sí, mi amor. El patrón nos va a dar un cuarto para dormir los tres calientitos. Por nada en el mundo nos vamos a separar. Mira, te presento la nueva empleada. Pero bueno, Malvino, ¿tú estás y...? ¿O qué es lo que te pasa? ¿Cómo se te ocurre traerme a esta gente aquí a la casa? Oye, ni siquiera huele... En su vida han de haber probado lo que es un desodorante. Ni siquiera limón se han de poner. Pero, ¿tú no te das cuenta de cómo vienen vestidos? Tú sabes perfectamente que a mí me gusta gente limpia. Mira, date cuenta en qué traen su ropa. Le sacas en este preciso instante a esta gente de aquí. Agrippina, por favor. No puedes humillarme de otra manera. Son personas que valen la pena. Son buenos trabajadores. ¿Tú qué vas a saber? Date cuenta cómo están. Ni siquiera los conoces. Sácame inmediatamente a esta gente de aquí. ¡Pero ya! Ya, párale, Agrippina. ¡Está bien! Ya trapeaste el piso con ellos. Pero también son seres humanos. También merecen una oportunidad. Pero, por favor, dale al que sea que se queden a prueba. Te lo pido. Está bien. Pero solamente se va a quedar aquí. Ni creas que va a ir a la mansión. Y solamente se va a quedar ella. En cuanto al abuelo y a la niña, no sé para dónde los vas a chispear. Pero aquí no los quiero. Es mi última palabra. Discúlpela. No es así siempre. Este, mira. Ya ves que puedes quedarte a prueba, pero a tu abuelito y a la pequeña hay que esconderlos. Porque si mi mujer se entera, ahí sí se va a armar la grande. Tú sabes que las decisiones las tomamos juntos. Ay, yo sé, patrón. Pero si usted gusta, podemos retirarnos. Porque nosotros tres no podemos esperar. No, no, no. Yo confío que vas a hacer un buen trabajo. ¿Sabe qué? Tengo un lugar donde se pueden quedar ellos. Vamos. Vamos, abuelito. Venga, venga. Yo la llevo con eso, vamos. En el sótano van a estar muy bien. Baje, baje mi abuelito, con despacio. Sigan por acá, que por acá es el sótano. No hagan mucho ruido. Está bien. Es cosa de que se le pase a mi mujer el enojo. De ahí ya van a poder subir a la casa. Venga. Y acá le va a traer su comida, ¿sí? Por acá, por acá, señores. Pasen por aquí, por aquí es. El sitio no es gran cosa, pero solo será temporal. Ay, patrón. Pase, mi buen hombre. La verdad, no es justo que mi papá y mi hija se quede en este lugar. Se acogió dos, mi abuelito. Bueno, es lo único que puedo ofrecerle por ahora. Ay, patrón. La verdad es que yo le agradezco mucho lo que usted está haciendo por nosotros. Pero si gusta, nosotros nos podemos ir. No hay ningún problema. Pero ¿cómo se va a ir? Ya es tarde. Su papá su... Ay, yo lo sé, pero es que me preocupo por ellos. Tengo miedo de que su esposa los vaya a ver aquí y se vaya a armar un gran problema. Mire, le digo algo. Mi esposa no es tan mal. Mire, ella puede cambiar la actitud. Soporte. Tenga un poquito de resiliencia. Bueno, lo importante es que estén a salvo y tienen un techo. Está bien. ¿Y ya estás de acuerdo? Sí, mamita. Con total que tú trabajes. No sale la comida escondida. Ah, no, no. La comida sí no le va a faltar. Eso sí hay en abundancia. Está bien, mi amor. Lo haré por ti y por mi abuelito. Vas a cuidar al abuelo, ¿ya? Siéntate por ahí. Bueno, voy a la parte de arriba. No se demore, ¿no? Venga que está por ahí a usted. Está bien. Gracias, patrón. Acomódesen por ahí, ¿sí? Abuelito, discúlpame por tenerlos aquí. No, está bien. Siente que estén en un refugio seguro de cualquier peligro. Está bien, abuelito. Por favor, se van a cuidar ambos, ¿ya? Ya. Yo ya regreso. Ya, mi amor. Siéntese ahí, si quieres. Bueno, ahí está a la cocina donde lleva esa comida. Esta cree que me va a ver la cara. Pero ahorita vas a ver quién es la señora de la casa. Ay, ya llegué. Abuelito, mire. Espérenme un poquito. Le hice hoy una comida exquisita. Espérenme. Le hice gallinita criolla con un manisito como a ustedes les gusta. Miren, tome ese juguito. Gracias, don Nixon por la venta del maíz. Ya sabes, siempre le vendería a usted nomás. Se cuida mucho. Saludos a la familia. Mi amor. Hasta que apareces mal vino. ¿Qué pasó? ¿Por qué le enojo? ¿Por qué le enojo? Porque ese hombre que acabas de contratar le está llevando comida a alguien al sótano. ¡Pácre tú! No pasa nada, por favor. ¿Cómo que no pasa nada? No será más bien que tú estás escondiendo ahí al abuelo y a la niña. De ninguna manera. Entonces voy a ver ahora mismo a quién es que le está llevando comida. ¡Agrifina! ¡Agrifina nada! Simplemente comida. ¿Comida? ¿A quién se la lleva? No hay nadie en el cómodo. ¿A las mascotas? ¿A los perros? Toma, mi amor. Aquí está la tuya. Está muy bien. ¡Agrifina! Salga. ¡Usted también, abuelo! Tranquilo. ¿Usted quiere ir aquí? No se van a ningún lado. ¡Agrifina, quiero hablar contigo! Sí, mi amor. ¡Tú y yo la vamos a ver! ¡Pobre señora isla! ¡Suéltame! Camina conmigo, por favor. ¡Suéltame! ¡Camina! ¡Ustedes pueden quedarse ahí! ¡Tranquilos! ¡Mira! Esta vez sí, fue la copa que rebasó el vaso. Yo no creía que era una persona sin humanidad, sin misericordia. ¡Te lo perdí! ¡Sin bondad! ¡Yo no quería esta gente aquí! Bueno, yo sí lo quiero en mi vida. ¡Pátrona! ¡Yo quiero a estos hermosos seres en mi vida! ¡Quédate aquí en la hacienda con todo esto! Yo me voy a la ciudad. Pero ellos se van conmigo. ¡No te lágrate con ellos! Si eso es lo que quieres. ¡Sí, me voy! ¡Pero lárgate ya! ¿Por qué esta mujer es más hermosa que tú? Tanto por fuera como por dentro. ¡Vamos! Caminen, caminen, por favor. No se detengan. Sigan. Vamos por acá. Suba, mamita. Suba. Suba, abuela. Suba. Usted vaya adelante. Ahí está bien. Suba, suba. Eso, suba. La pierna, sáquela. Malvino. ¿Es en serio que tú vas a preferir a esta gente antes que a mí? ¿Tú ves mi cara que estoy jugando? Al contrario. Nunca he tomado una decisión tan acertada. Quítate del paso. No me voy a quitar. Este carro también es mío. Entonces te pasaré el carro por encima. Pero me voy en este momento. Mira, nadie termina de conocer a nadie. Yo pensaba que tú eras otro ser humano. Un ser sublime. El ser que yo me enamoré. Pero en verdad, eres una persona oscura y amargada. Malvino, ven acá. Esto no se puede quedar así. Tú no me vas a cambiar por esa gente. ¿Cómo que no? Ya te cambié. ¿Eh, mujer? Es fácil enamorarse un hombre. Hasta nunca, Agriapina. Ni creas que te va a salir tan fácil. Yo voy a pelear por la mansión y los demás bienes. Eso, me tienes sin cuidado. Agriapina. Porque así debí llamarte todo el tiempo. Qué bueno que no tuve hijos contigo. Porque iban a ser muy amargados. Inacerables. Te vas a arrepentir. Te lo juro. Vámonos, cariño. Me la vas a pagar, Malvino. Esto va a quedar así. Sí. Te lo juro. Te lo juro. Gracias por ver el video.